qué tal amigos yo soy don pepe mil profesiones el día no voy a hacer un vídeo para una persona de argentina quiero mostrarle algo como se solda la lámina y quiero mandar un quiero mandar un saludo para para él en argentina su peyer se llame leve y en su en su dirección es bajada del agrio en argentina él se llama lucas castro quiero mandarle este vídeo le voy a explicar exactamente cómo soldar con alambre con alambre pero sin gas aquí voy a ocupar una máquina sin gas el rollo es sin gas voy a voy a cortar aquí voy a hacer una ranura para mostrarle cómo se solda y cómo se usa la pistola ok aquí voy a preparar voy a cumplir un poco aquí para hacer una ranura y para que vean cómo se hace el trabajo y y porque aquí tengo yo ya hice una ya limpia el área ahora voy a cortar para que vean cómo se suelta cómo se maneja la pistola cuando vamos a hacer un trabajo este tipo ahorita voy a cortar para que vean exactamente cómo quedó aquí le hice una ranura y ahorita van a ver cómo se solda quiero decirles que la soldadura que voy a utilizar ahorita es una soldadura que no lleva gas hay otras que llevan gas en este caso voy a usar una soldadura que no lleve gas que no se usa con gas ok y les voy a decir cómo manejen la pistola por ejemplo le voy a decir cómo se usa cómo manejar la pistola por ejemplo aquí tengo yo aquí tengo yo ya la ranura preparada si usamos así la pistola así como está no va a ser tan fácil hay que inclinarse hacia atrás para poder soldar esta soldadura no deja perfectamente el cordón pero queda resistente qué hacemos vamos a soldar y después de que soldamos damos una pulida y ahorita van a ver cómo va a quedar ahorita quiero que vean cómo voy a inclinar cómo voy a inclinar la pistola para que vean cómo se solda cómo se hace este trabajo que es algo muy sencillo ahorita se van a dar cuenta ok vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar a empezar ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a tomar un poco la cámara para que vean cómo quedó y voy a pulir Ok, voy a pulir ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ahora quiero que vean aquí que ya no se siente nada, mire quedó perfectamente ya cuando pulimos y luego después empastamos y ya no queda marca de nada Esa es la forma de soldar Pero les repito Si nosotros tenemos así la pistola no es tan fácil que cuando la tenemos hacia arriba Nosotros soldamos hacia arriba punto por punto y la soldadura va pegando perfectamente y aquí no tiene, mire Ya no se siente nada en absoluto de lo que soldé Ahora, hay partes, a veces soldas y te queda abierto como decir un cuarto de pulgada Por decir un ejemplo, cuando no pegan perfectamente la lámina o alguna cosa Aunque quede muy abierto, de la misma manera agarra la pistola hacia arriba Y así es como va soldando Y es muy sencillo Es muy sencillo porque si usted agarra la pistola así y tiene una abertura grande de un cuarto o un octavo o lo que sea Si la agarra así no es tan fácil, pero usted agárrela siempre hacia arriba Y ahí va a empezar a soldar, va a empezar a puntear y así es como le va a quedar perfectamente, mire Aquí ya no se nota nada en absoluto Ya no se nota nada Soldamos, ya perfectamente pulimos y empastamos y se acabó el problema Ese es para cuando hagan algún parche en algún carro o algo Esta es la manera correcta de soldar y no hay ningún problema Mis amigos, pues yo soy Don Pepe en mis profesiones Este, quiere algún video o algo con toda confianza Márqueme, mi teléfono es el 251-408-1378 Tienen una pregunta de alguna pintura, de alguna soldadura, de alguna cosa referente a lo que es el de endereza de pintura Estoy para servirle, suscríbase Compártalo, den like Y como repito, si necesita algún video Con toda confianza, márqueme Y yo lo ayudo Gracias y hasta el próximo video